Como te digo que quiero decirte que no Estos nervios que siento al mirar en el cielo No es por eso, no es por eso Ese corazón de piedra tan romántico No es por eso, no es por eso No es por eso, no es por eso No es por eso, no es por eso Por el amor de nunca, un viento que vio de ti de viaje a Dios más. En un pantalón que pisa mi madre En un pantalón que pisa mi madre En un pantalón que se parece mal En un pantalón que pisa mi madre En un pantalón que me da con sus tíades Y es polarizado por el amor En un pantalón que pisa mi madre 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 CC por Antarctica Films Argentina